En el Evangelio del domingo pasado hemos escuchado a Jesús diciendo Yo soy el pan bajado del cielo. Y en el texto que acabamos de escuchar, prolongación del anterior y de este magnífico capítulo sexto de San Juan, que la liturgia va desplegando a lo largo de estos domingos, advertimos cómo los judíos murmuraron de Jesús precisamente por haber dicho eso. ¿Acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿Por qué nosotros conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo puede decir entonces Yo he bajado del cielo? ¿Cómo puede decir eso si la ha ascendido de la tierra, es uno de nosotros? ¿No entendían esos hombres quién era Jesús? No sabían discernir a través de los pañales de su parentela tan humilde al hijo de Dios que había puesto su tienda entre los hombres y que afirmaría su decisión de permanecer entre nosotros sobre todo mediante la Eucaristía de la que el Señor hablaría enseguida a esos judíos infelos. Acompañemos a Jesús, pues, en esta enseñanza que está consignada en el capítulo sexto de San Juan. Sigamos también nosotros hablando con él de la Eucaristía, ese sacramento de vida, que por una parte es un sacrificio, como lo insinuó San Pablo en la hermosísima epístola de hoy, cuando decía, Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda agradable a Dios, dilexit nos detrás y se metir sumpronov. Nos amó y se entregó a sí mismo a esa nación, que es la Eucaristía, ese sacrificio, que es la Eucaristía renovado sobre el altar. De cierto modo, se hace carne ese sacrificio cada vez que se celebra la Eucaristía. Sin embargo, no ese es el único aspecto de este sacramento, porque la Eucaristía no mira tan sólo al pasado, hacia la muerte de Cristo, gracias a lo cual es sacrificio, sino que también mira al futuro, mira hacia el cielo, lo cual parece aludir más el texto de hoy, y por eso la Eucaristía es una prenda de la gloria final. El que en ella participa, el que de ella coma, vivirá para siempre. Lo afirma Jesús hoy de manera taxativa a los judíos que lo rodeaban. Yo soy, dice, el pan de vida. Vuestros padres en el desierto comieron el maná, pero murieron. En cambio, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. El que coma este pan vivirá eternamente. No se trata naturalmente de que la recepción de la Eucaristía nos ahorre la muerte corporal. Ahora, nosotros comulgamos con frecuencia y a pesar de todo, un día moriremos. Acá se trata de otra muerte, de una muerte espiritual. El pan que desciende del cielo, da la vida del cielo, precisamente. No es un pan brotado de la tierra, de las cenizas terrenas, que da vida serrena. Este viene de lo alto y, por tanto, da la vida de lo alto. Todo alimento nutre según sus propiedades. El alimento de la tierra alimenta para el tiempo. Los alimentos celestiales son incorruptibles. Cristo, entonces, pan que bajó del cielo, nunca se corrompe. Y de manera perenne vivifica a aquel que lo come. La Eucaristía tiene, así, pues, una necesaria mirada al futuro, a la vida eterna. Porque tanto nosotros como la Iglesia en bloque estamos en camino. Todavía no hemos llegado al término. La Iglesia y cada uno de nosotros está a la vez en posesión, pero al mismo tiempo en tensión. Sus miembros conocen al mismo Dios que los santos, pero su caridad no es siempre actual. En la Santa Misa la Iglesia peregrina posee al Señor del Cielo, pero sacramentalmente. Y eso no la satisface con plenitud. Y por eso está en situación de éxodo la Iglesia hacia una maduración de lo ya adquirido. Y por eso la Eucaristía, que es como una tangencia entre el tiempo y la eternidad, va construyendo la Iglesia Pascual en estado de tránsito de este mundo al par. De ahí que la mejor figura de la Eucaristía es el maná, el pan del caminante. Ese maná que acompañó al pueblo elegido durante su travesía por el desierto, lo alimentó, lo fortificó. Pero una vez que ese pueblo llegó a la meta de la tierra prometida, el maná dejó de llover. Así sucede y sucederá con la Eucaristía. Nos acompaña en nuestro camino duro, arduo, por este desierto, que es el mundo. Nos alimenta, nos da fuerzas, pero cesará una vez alcanzada la meta del cielo. Algo parecido a lo que se nos relató en la primera lectura de hoy a propósito de Elías, el profeta que agotado de cansancio, fue confortado en el viaje con el pan que le traían los ángeles. Y así, dice el texto, con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Oreb, el monte de Dios. Nuestro Oreb es el cielo. Hasta allí, hasta ese umbral, nos acompañará el pan del cielo. Pero esto no es todo. La Eucaristía no sólo nos acompaña en esta peregrinación al cielo, sino que en cierto modo es ya desde ahora algo de cielo. Ya desde ahora siembra algo de cielo en nuestro interior, porque en la Eucaristía recibimos a Cristo paciente y a Cristo glorioso a la vez. En cuanto paciente nos aplica el fruto de su pasión, pero en cuanto glorioso nos comunica el germen de la victoria y de la resurrección. Y por eso es efecto de la Eucaristía la destrucción de la muerte que Cristo destruyó al morir y la restauración de la vida que el Señor obró al resucitar. Al comer al Cristo glorioso, comemos el cielo. Al comer al Cristo de la gloria, nos alimentamos de gloria. Cristo se hace nuestro alimento espiritual, su cuerpo resucitado, penetra en nuestro cuerpo y va como aniquilando en él la muerte después de haberla aniquilado en sí mismo mediante su resurrección a la gloria. Y por eso los padres de la Iglesia llamaban a la Eucaristía remedio de inmortalidad, remedio de inmortalidad, el que lo come como un remedio por el cual yo no muero. Y San Ireneo, aquel gran padre de los primeros siglos, escribía, como el grano de trigo que cae en la tierra, se descompone para levantarse luego y multiplicarse y servir después para el uso de los hombres y finalmente recibiendo la palabra de Dios hacerse Eucaristía, así nuestros cuerpos, alimentados por la Eucaristía y depositados en la tierra donde sufren la descomposición, se levantarán en el tiempo designado y se revestirán de inmortalidad. Así es, cuando una hoguera se va extinguiendo y queremos reavivarla, envolvemos la chispa en paz. Así, en la Eucaristía nos envolvemos en Cristo para poder resucitar. La Eucaristía primicia de nuestra glorificación se ordena también a la segunda venida del Señor. A este respecto enseña San Pablo que cuántas veces se celebra la Eucaristía, anunciamos la muerte del Señor hasta que venga. Porque el día en que el Señor vuelva, al fin de la historia, ese día la Eucaristía se habrá hecho innecesaria, el Señor se hará entonces presente visiblemente y no ya a través de los velos sacramentales. Durante la misa en diversos momentos expresamos este deseo vehemente que experimenta la Iglesia para que el Señor vuelva. Por ejemplo, en la aclamación que sigue a la fórmula consecratoria, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Al decir, ven Señor Jesús, no nos estamos refiriendo a la venida sacramental del Señor porque ya se ha hecho presente sobre el altar, sino que aludimos a esta última y postrera venida en la consumación de los tiempos. Asimismo, en la oración que sigue al Padre nuestro, el celebrante pide al Señor que nos libre de todos los males y nos dé la paz de nuestros días mientras esperamos la gloriosa venida de nuestras depresiones. Vamos a comenzar ahora la liturgia de la Eucaristía, de esa admirable Eucaristía que en su mirada al pasado, a la pasión de Cristo, se constituye en verdadero sacrificio y en su mirada al futuro, a la gloria del cielo, se constituye en prensa de la gloria futura. Participemos plenamente en este sacrificio de modo que, al acercarnos a comulgar, el Señor glorioso encuentre menos obstáculos en su divina labor de ir preparando nuestro cuerpo para la resurrección final y para la visión sin fin. Así sea.